Ratio, cero quintos Oaxaca, Oaxaca, la regidora con licencia del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Pamela Terán, actualmente aspirante a concejal por el Partido Revolucionario Institucional, fue asesinada la madrugada de este sábado junto con otras dos personas. Los hechos ocurrieron alrededor de las dos horas cuando los tres salían de un restaurante del centro de la ciudad Zapoteca, ubicada en la calle 5 de Mayo, región del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con los primeros reportes, varios individuos les dispararon mientras se encontraban en el interior de su vehículo. Supuestamente era hija de un líder criminal Pamela Terán compitió en la pasada elección para presidenta municipal por la vía independiente, en el actual Ayuntamiento 2017 a 2018 se desempeñó como regidora de Energía, cargo en el que tenía licencia. El pasado martes inició campaña como segunda concejal en la lista de aspirantes a gobernar Juchitán por parte del PRI, cuyo candidato a edil es Ageo Montero López. La mujer era dirigente de la organización Despierta Juchitán y de la Fundación Meraki, es hija de Juan Terán, presuntamente un cabecilla del crimen organizado, y detenido a mediados de abril del año pasado. El Universal, LCG 2 de junio de 18, DAW